A ver, se supone que este camión es el nuevo que acaba de salir en la nueva actualización de Eurotruck Simulator 2 en el 2023, es el MAN TGX GX, ok? Este es el color original de agencia con el que lo están promocionando y todo ese pedo, solamente vamos a hacer unos pequeños ajustes a la carrocería y lo vamos a estar probando en el multijugador de MP Truckers. Aquí tenemos el camión ya modificado, el MAN TGX GX y vamos a probarlo en la ruta de los nubes, comprar, sí, y listo, vamos a conducir. A ver el pito, el caxton, bien eh, bien. Bien, ya tenemos aquí el camioncito, el MAN TGX configurado y todo. Ahorita vamos a ir a una ruta donde hay unas curvitas bastante buenas y espero no salirme del camino. Esperemos, esperemos que todo salga bien. Bien, seguimos en el Multiplayer, el MP Truckers y acá nos van a llevar a dar unas vueltecitas. El interior del camión está bastante nice, agradable para la vista, muy innovador, ¿no? 2023. Está muy bien, eh, el camioncito. Ahorita vamos para Inns, Inns, quién sabe qué. Pero vamos para allá. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Me prometen que hay unas curvas bastante buenas. Bien, amigos, ya estamos en la ruta para demostrarles el poder de este nuevo camión que es el MAN. ¿Sí era MAN? Sí. GTX. Estamos llegando a la zona de curvitas. Atentos que se viene, eh. Mira. Impresionante. Ey, ¿puedo rutear con ustedes? Ya estamos hasta, no sé dónde estoy, güey, pero... Este ya me voy, güey. Ay, la curva, ¿sí? Ay, la curva. Y luego traemos doble cabina, doble caja, que diga... Patrulla. Qué agusticidad, eh. Qué agusticidad, ya les iba a decir. No traigo gasolina, pero sí traemos tanque lleno. Le echamos 50 pesos antes de iniciar. ¿Te vas a salir del chat? No, 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 no. Ponchalino. Ahorita, ahorita. Ustedes tranquilos, la playlist trae de todos. Hagan de cuenta, la playlist son de las mejores del mundo. Ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos. La música, yo sé de música, padrinos. Uy, sí están bonitas las curvas, eh. Hasta por ahí, dicen muchos. Nunca se supo. Qué bonito, eh. Mira. Uy, qué vistas, güey. Qué vistas. Y luego está más complicado con este pinche camionzote. ¡Ay, ay, ay! Casi me embarro ahí. No tienes trailer Kenworth. Aquí no hay Kenworth. Como estamos en las Europas. Entonces tenemos en Atisayor. ¿De cuáles? ¡Ay, juega! Me tragué, me tragué, me tragué eso. Espérame, güey. Espérame, espérame. Me accidenté, güey. Aguanta los chingadasos. Espérenme. ¿Cuántos hay en TikTok? 100. Los kengoros son de americanos, eh. Exacto. Acá puro Volvo. Bueno, Volvo también hay acá en la... Ahí Scania. Man. Sobre, sobre, sobre. Seguimos. Ahorita traemos un man. Que es el nuevo que acaban de agregar en el juego. Tiene muy poco tiempo que lo agregaron. Así que el color que trae ahorita es el color de agencia. Ese, mero. El color de agencia. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto valió tu volante? 2.800 usado, güey. Uy, está bonito aquí, eh. Parece la ruta de las curvas de... Del Forza. Cuando vas subiendo al volcán. Nah, hombre. Si trajera aquí un pinche Zuru tuneado, padrino. Te vendría driftiando aquí todo. Casi 90 grados, loco. Con el Zuru. Te lo prometo. Te salió bien barato. Y traía palanca. El volante. No hay camiones Mack. También hay, también hay. Pero ahorita estamos grabando video de este. Probando el nuevo camioncito. El Rodrigo. ¿Dónde vienes, pinche Rodrigo? El juego es Zero Truck. El Tecreu no lo he jugado. ¿Tienes Forza? Tampoco. El volante lo compré por Facebook. Por Marketplace. Ah, mira si hay gente también acá. Deberíamos implementar. Yo como influencer. Motivar a todos los que juegan este juego. Que se vengan a hacer aquí la nueva ruta de los noobs. ¿Qué le parece? Mira que ya hay camaradas. Hola, en mi lado del rancho. Quiere caer granizo. Adiós, Mariana. Te veo mañana que llegue la luz. Miren. Hermosura de camión. Preciosura. ¿Cuál es la ruta? Se ve, God. Son estas curvas de Innsbruck. Esta. Aquí andamos. Porque aquí nos puso la vida. Ahí está. Ya, déjenme. Tengo que abrir aquí para que pase mi camarada. Ahí pasas, ¿no? Ahí pasa mi camarada. ¿Vieron? Nah. Esta ruta va a ser la nueva ruta de los noobs, ¿eh? Se acuerdan de mí cuando aquí haya toda la congestión de los jugadores. Nah, está muy bonita esta ruta, ¿eh? Con las curvas y todo. Para teléfonos box, para PC. Gracias por los buenos deseos. Es que... Es que imagínate. Vivimos en Atisayork. Porque cuando llueve se va la luz. Luego tienes Telmex. Nah, nah, nah. Todo está en contra de ti. Uy, esa sí es de camionero full, ¿eh? Mis puntos. Espérate, cubillo. ¿Cuánto dinero ocupas para armar una computadora buena? Como cuánto, cubillo. Tú que eres el experto, güey. ¿Qué onda, Martín? Sí, güey. Estabas hace rato. Esa ruta te reinicia la vida, ¿eh? Te reinicia la vida o te manda a lo lobby, güey. Depende si te estampas. Hay una carretera aquí en México que igual son puras curvas, ¿no? Creo que cuando van a Veracruz, eso sí, no tengo datos, ¿eh? Normalmente son puras curvas así cuando sales por las libres. Eh, Rodrigo, cara de culo. Si te vas a unir al convoy, vete tranquilo, güey. Mira, impresionante, güey. Aquí puro frenito de motor. Se va solito el camión. Mira. Se va solito el camión. No, hombre, las curvas, mira. 12K en media. Son pesos mexicanos. Y al Rodrigo. Lo va a reportar, Rodrigo. Te va a mandar a la lobby, perro. Imagínate un descuido. Me voy a la chingada para allá. Sí me ando matando aquí. En la libre para CDMX. Se parecen cuando voy a mi rancho. Nada más que aquí, pues, en México te encuentras a un señor con unos, unas borregas, unos caballos. Como 300 perros callejeros. Tres borrachitos. Nada más, pero es casi igual. Es que Telmes aquí en Antisayor está re feo. Por eso, contrata en Total Play. Mención no pagada. Solo que las noches te saltan el trailer aparte también. También. Ay, 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 ay. Oye, ¿por qué no se vienen aquí todos los jugadores? Son de las mejores rutas. Está bonito, eh. A ver, vamos a ver hasta cuándo da, eh, cuánto da el camioncito en curvas. ¿Cuánto lo podemos levantar en curvas? Yo creo que unos 100 kilómetros sí le metemos, eh. En chinga le metemos 100 kilómetros. Mira. Ahí tenemos 100 kilómetros por hora en curvas. Espérate, espérate, espérate. Cálmese, pa, cálmese, pa. Cálmese, pa. El paisaje y las vistas está... Está todo, eh. Se presta para todo este lugar. No te pases, no quiero ver a Dios. Soy tu sicaria. No me pongas esa. Y creo que llegamos, eh. Llegamos al final de esta ruta. Mira la miniatura ahí. Perfecta. La miniatura... Perfecta. ¡Ay, cómo salgo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Espérense. Creo que aquí no era, eh. Como que aquí no están atendiendo. ¡Eh, ya me atoré! ¡Eh, ya me atoré! ¡Eh, ya me atoré! ¡Se me atravesó un palo!